Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice, paz a vosotros. Llenos de miedo por la sorpresa, creí en ver un fantasma. Él les dijo, ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies. Soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creer por la alegría y seguían atonitos, les dijo, ¿tenéis ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, esto es lo que os decía mientras estaba con vosotros. Que todo lo escrito en la ley de Moisés y las profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las escrituras. Y añadió, así estaba escrito. El Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día. Y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenas tardes a todos. Aleluya. 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 Seguimos en este camino pascual. Es decir, cantar aleluya al mundo entero. Y Jesús nos da una percepción interior de todos sus deseos. Y también todo su amor. Y en este momento, en el Sanáculo, el día de la resurrección, después de acompañar a los dos discípulos en el camino a Maus, ahora Jesús se apareció en Jerusalén a los apóstoles con los dos discípulos de Maus. Y en este momento, después de confirmar que es Jesús, mostrando sus manos y sus pies, comiendo algo con ellos para demostrar que tiene huesos y un cuerpo glorificado, pero es humano, es el mismo Jesús histórico. Después dice unas palabras... Gracias. 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 Gracias.